parte, él es militante de la FUE, la FUE era una federación universitaria escolar, era una organización educativa de estudiantes, bastante variada, pero evidentemente defensora de la extensión de la educación, que participaba en las misiones pedagógicas. Las misiones pedagógicas eran unas misiones que la República, el gobierno de la República, había organizado para llevar la cultura a todos los pueblos. Consideraban que los pueblos no debían ser abandonados, que tenían derecho a conocer y a ver en su propio espacio, en su propio ámbito, el cine, el cinematógrafo, los cuadros del Museo del Prado, el teatro, la música, la música popular, y no solo la música popular, sino música clásica, iban por los pueblos y muchos de los estudiantes de la federación universitaria escolar participaban en esas misiones, iban por los pueblos llevando a veces al hombro todo este material del cinematógrafo, las ramolas para la música, copias del Museo del Prado y también representaban obras de teatro. Sabemos que aquí en Fornela estuvieron las misiones pedagógicas, no hay constancia de que estuviera lo de las misiones, pero sí era muy frecuente que los estudiantes de la FUE participaran en esas misiones. Eran defensores de la enseñanza laica, de la enseñanza gratuita, de la enseñanza pública. Y hay otro ámbito de compromiso de lodario en estos años, que es el Socorro Rojo Internacional. El Socorro Rojo era una organización que habían creado los partidos comunistas para ayudar a los sectores más sobrevivios y que coge mucho impulso en España a raíz de la revolución de 1934, sobre todo para ayudar a los muchos prisioneros políticos después de la revolución. En este sentido es indicativo, en su bien libre natal, los vineros, lo mismo que se estudió en Favero, participan de forma muy activa en la revolución, pero después sufren de una forma brutal la represión en ese año, justo después de la revolución.